Las calzadas de Jerusalén Tienen lujo porque no hay quien venga a sus fiestas Sus puertas asoladas, sus sacerdotes gimen Sus vírgenes afligidas, Jerusalén Jehová te afligió por tu maldad Tus hijos estrellados, frente a tu enemigo Tus aborreros de doble fueron prosperados Se perdieron sus manos contra ti Alegre canta Jerusalén Jehová se acordó de ti Yo soy tu libertador Dijo mi mamá El Mesías vino a buscarte Aquella vez y cuantas veces quiso Recogerte Pero nunca quisiste Pero Él murió por tu paz Jerusalén Jerusalén Por ti salvo soy El Mesías vino a mí Gracias te doy Espérate El Dios hoy vendrá Vendrá por ti Te salvará Alegre canta Jerusalén Alegre canta Jerusalén Jehová se acordó de ti Yo soy tu libertador Dijo Jehová Alegre canta Jerusalén Jehová Jehová se acordó de ti Yo soy tu libertador Dijo Jehová Alegre canta Jerusalén Alegre canta Jerusalén Alegre canta Jerusalén